Las autoridades federales de Estados Unidos llevaron a cabo en Terhaut, Indiana, la segunda ejecución de un reo desde 2003, la de Wesley Parkey, un hombre de 68 años, condenado por el secuestro y asesinato de una joven en 1998 después de recibir la autorización del Tribunal Supremo. Parkey llevaba en el corredor de la muerte desde 2003 cuando fue condenado por una corte federal por el secuestro y asesinato de Jennifer Long, un adolescente de 16 años, en el estado de Kansas en 1998. Sin embargo, sí había beneficiado del paréntesis en las ejecuciones federales que habían llevado a cabo las diferentes administraciones hasta que Donald Trump reanudó tras 17 años de parón esta semana la aplicación de la pena capital por parte de las autoridades federales con la muerte de Daniel Lewis. Estaba previsto que la ejecución de Parkey fuera el miércoles, pero la jueza federal de Washington, D.C., Tania Chutkan, la bloqueó alegando que el reo sufría de demencia y otros problemas psiquiátricos y dejó la pelota en el tejado del Tribunal Supremo. Finalmente, después de que el Supremo autorizara su muerte a primera hora de la mañana por cinco votos a favor y cuatro en contra, el preso, que había sido condenado también por la muerte de una mujer de 80 años en 1998, recibió la inyección letal en presencia del padre y la madrastra de Jennifer Long.